Me ha gustado como mucho el deporte, la cocina y como que sí, me gusta ver muchas cosas como diferentes, no como siempre lo mismo. Como que hubo un tiempo en que no estuve tan activa en el emprendimiento, apenas como que otra vez estaba como retomando, entonces como que acá intentando encontrar el equilibrio entre el trabajo y el emprendimiento para no dejar las cosas de uno a un lado. Más que todo en el 2020, como en pandemia, empezó como que mis papás siempre, ellos estuvieron en un almacén, ellos han sido como muy emprendedores también, entonces como que de ahí viene, eso viene como del linaje, entonces empecé como vendiendo mis que ropa. De ahí como que yo dije, ve, le voy a meter cajitas de expresión social, entonces como esas cajitas que salieron muy novedosas, como con gomitas y chocolates. Yo en el colegio, cuando estaba en noveno, décimo, empecé a vender chocolaticos, como que yo dije, voy a vender chocolates y mi mamá me apoyó. Ella me compró como las coberturas, el molde y ahí empezó, empezó pues como ese gusto por la repostería también, entonces empecé a vender chocolates en el colegio y ahí también vendía postres en el colegio. Eso se quedó como ahí ya cuando yo me fui a estudiar. Ya cuando vine, yo dije, ve, le voy a meter las gomitas y como yo ya sé hacer lo de los chocolates, le voy a meter eso, como detallitos y así fue surgiendo. Ya después, como en la pandemia, estando tanto acá, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la cocina e incluso esa es como una de mis metas personales, estudiar gastronomía y lo de la repostería no era como tanto así el hobby, entonces así cuando estábamos todas acá, como en pandemia, empecé yo a hacer tortas. Esas tortas al principio quedan horribles, pero sabían buenas. Entonces ya de ahí como que dije que iba a vender tortas después de hacer varios intentos, varios intentos y como que empecé así como de la noche y dije, ve, voy a vender tortas. Por ejemplo, para un cumpleaños de la muchacha que siempre me cuidó acá, que se llama Hilda, por ejemplo, yo dije, voy a hacer una torta y entonces ahí le hice una torta y así fue empezando, fue empezando a hacerle torta a mi familia, a cada de ellos cuando tenían cumpleaños, a mi mamá, así. Y ya de ahí empecé pues como a mejorar en la decoración y todo, aprender como de los instrumentos que necesito pues como para decoración y todo eso y ya ahí empezó todo. Como al inicio cuando estaba empezando, pasó algo como de que había como, pues acá en un rado hay varias personas que hacen esas cajitas y así, y pasó como que se reunió un grupito y como que hacérmela bien posible. Entonces como a decirme cosas maluquitas y así, entonces como que eso como que a mí me frustró mucho. No, pero entonces mis hermanas eran como si decías, pues vamos, o sea, usted haga las cosas suyas y usted haga lo que usted sabe, no se ponga como con la inseguridad de las otras personas y ya. Todo lo que yo sé, por ejemplo, lo de las tortas, también aprendí a hacer los alfajores, galletas, brownies, todo eso lo empecé a aprender por internet, yo sola, intentando, intentando, intentando. A veces las tortas no me subían, esos no, no tenía norma, pero como que uno fue viendo videos de técnicas y cosas así, y ahí fui como desarrollando eso. Bueno, eso yo creo que es como de mucha paciencia y disciplina. Yo creo que es como eso, encontrar el equilibrio y saber distribuir su tiempo, porque a mí muchas veces me ha pasado que también como que en la semana tengo mucho trabajo y no estaba trabajando en eso con un horario, sino que solo estaba con el emprendimiento y uno llegaba al punto donde ya hacía como las cosas por inerte, como. Y entonces yo, una pues como de mis objetivos es eso, no perderle la magia de eso que me gusta y en cada producto dar como lo mejor. ¡Gracias!